La verdad que ya el título de esta obra es precioso, estamos hablando de un libro escrito por padre e hija, Gloria, se llama Cuentos Breves con Perfume a Historia de Catamarca. ¡Qué lindo! Luis Horacio Navarro Santana y María Cecilia Navarro Santana están con nosotros y les vamos a dar la bienvenida con un súper aplauso. Gracias a las por venir. ¡Qué hermosísimo título! Por favor, Cuentos Breves con Perfume a Historia de Catamarca. Largo, pero precioso. No sé a quién se le habrá ocurrido a los dos. A los dos. Buenos días. Un placer tenerlo. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, cuéntenos un poquitito. Sí, están realizándose en la Facultad de Humanidades el noveno encuentro de Proceso de Historia. Sí. Es un encuentro que lo hacemos cada dos años y los regresados vuelven a su lugar de origen, intercambiamos opiniones, experiencias didácticas. Entonces ahí vamos a presentar este libro. El título es, es decir, les comento cuál es la historia. Yo de pequeño me crié en un mundo de libros. Mis padres eran licenciados en Letras de los Dos, entonces la biblioteca estaba a mi disposición. Y hasta hoy en día siento placer cuando voy a comprar un libro sentir el perfume a tinta y a papel. Y ella heredó esa costumbre. Qué barroquerencia, ¿no? Entonces por eso le colocamos ese título, Perfume de Historia de Catamarca. Son cuentos. Ajá. ¿Cuentos que qué nos cuentan, profe? Claro, es decir, básicamente la génesis de cada cuento son hechos históricos verídicos. Ajá. Registrados por Letra de la Historia de Catamarca, ¿no es cierto? Entonces eso nos dio lugar a jugar con la imaginación. Y nuestra pregunta es si uno puede con un cuento acceder al pasado de la humanidad. Sí se puede, se puede. Entonces, jugando con la imaginación, la creatividad, por ejemplo, les comento uno de ellos. Se llama el despenador. ¿Despenador? El despenador, sí. En la Catamarca colonial había un personaje, incluso estaba en toda Latinoamérica este personaje, que era una persona que ayudaba a bien morir a las personas. La iglesia, por supuesto, lo combatía, la sociedad lo sabía, pero también... Ayudaba a... A bien morir. La persona muera bien. Claro. Eutanasia. Eutanasia, ¿no es cierto? Se llama el despenador porque quitaba la pena. Claro. Que deje de despenar el enfermo. Entonces la familia lo contrataba, llegaba una noche muy sigilosamente, permitía que la familia se despidiera del enfermo, quedando solo con él en la habitación, lo ponía en sus rodillas y le quebraba la espina. ¿En serio? Existió en Catamarca, sí. Existió ese personaje. Entonces la idea es esa, contar estas cosas que a veces la historia no las divulga. ¿No es cierto? Y mientras usted hablaba, me iba acordando de tantos relatos, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, relatos que a uno le queda en la cabeza como cuentos y finalmente tienen que ver con algo de la realidad, como usted dice. No, no, no. El hallazgo, qué sé yo, de la Virgen del Valle. Digo, no sé si hasta un punto, ya uno no sabe hasta qué punto es cuento, qué es relato, qué es mito, qué... tantas cosas, ¿no? Ahora lo que se me viene a la mente, las historias, qué sé yo, del algarrobo, bueno, cosas que nos han contado en la escuela que también nos ayudan a conocer. Claro, es decir, nosotros en este caso, para darle más fortaleza y fundamento a los cuentos, hemos operado con la intersexualidad, hemos incorporado el relato, las fuentes, hemos respetado los protagonistas, las fechas, entonces, para que vean, son hechos realmente... Lo que sucede es que la historia, esta ciencia tan hermosa que es, para mí es la mejor ciencia que hay de historia, que amadrina Clio, Clio la musa de la historia, ofrece múltiples caminos para enseñar, dar una clase, dictar una conferencia, escribir un libro, hacer una novela histórica y también un cuento. Claro, claro. Pero la historia, y yo creo que va a coincidir porque ella hereda todo esto, hay que saber contarla con mucho apasionamiento, ¿no? Y de eso vos sabés mucho porque has heredado. ¿Cómo es que se te ocurre seguir los pasos de tu padre? Bueno, yo a él siempre lo vi escribir, siempre lo vi investigar, preparando clases, discursos, y él primero en su máquina de escribir a teclas, como las de antes, después la eléctrica, bueno, después la computadora. Y para mí siempre fue un sueño, escribir un libro con él. Entonces, bueno, se me dio. Yo soy abogada. Ajá, eso te iba a preguntar. Sí, soy abogada. Él quería que estudie historia, pero bueno, tiene mucho que ver. Entonces, desde mi, digamos, desde mi profesión, lo que a mí me apasiona, lo pudimos fusionar porque tiene muchísimo también que ver con el derecho. Muchas de las historias del libro, desde el despenador, que estábamos hablando de eutanasia, existía la eutanasia. A mí hay un cuento especialmente que me gusta mucho, que es... Ay, me doy unas ganas de tenerlo ya. Sí, a mí también. Que se trata... Estábamos hablando, estaban hablando recién sobre el tema de los femicidios, sobre, bueno, este flagelo, obviamente, que debemos erradicar en el mundo. Catamarca fue precursora, está en uno de los cuentos, que es la jerarquización jurídica de la mujer catamarqueña. A la mujer se le reconocen sus derechos civiles recién en el año 1926 en Argentina. Que la mujer puede participar en juicio, adquirir bienes y todo lo que... Ya no deja de ser un objeto para ser un sujeto de derecho. En Catamarca ocurre un caso que está el fallo citado, está todo citado porque está en el archivo jurídico, se cita toda la fuente, como decía él, se respeta todo. Solo nosotros le pusimos las narraciones, como diciendo cómo podría ser los diálogos. Pero sí, el fallo está puesto textualmente de un juez, el juez Cisternas, acá en Catamarca, ocho años antes de que en Argentina y en Latinoamérica se le reconozca a la mujer los derechos civiles, él la deja participar en juicio representando a su marido, o sea, un tercero. O sea, Catamarca es precursora, así como fue en un hecho de femicidio, femicidio, actualmente, o sea, contemporáneos, ocho años antes de que se promulgue esta ley del derecho civil de la mujer, Catamarca ya había sido precursora. ¡Qué bárbaro! No sé si se dan cuenta del valor que tiene todo esto, porque a veces los datos están y están muy escondidos, muy tapados, y esta búsqueda de la investigación histórica, que te hablaba que es un placer realmente, y poder recopilarlo es un valor increíble que nos van a dejar de aquí para siempre. A veces no somos conscientes de lo finito que somos aquí en este mundo y esas cosas perduras. Esto es una trilogía. Ah, la escucho, no venimos. El primer libro, el total van a ser 60 cuentos. Ay, Dios mío. Publicaremos el año que viene el segundo y después el otro año el tercero. ¿Este cuántos tiene, profe? 20, 20. 20 cuentos, sí, 20 cuentos. Ya lo quiero, ya lo quiero. Quiero destacar al editorial, al Trebo, que está haciendo un trabajo extraordinario, que nos faltaba en Catamarca realmente, nos faltaba eso en Catamarca. Un editorial que se compromete, que presta sus servicios, se estimula. Yo a Héctor le digo que el propietario es el mecenas. Sí, es el mecenas realmente, que nos permite a nosotros publicar estas obras, ¿no es cierto? Claro. Porque los costos son altísimos. El editorial son altos los costos. Profe, ¿cómo es que se combina usted con su hija, digo ella abogada? Porque lo que entendí es que tiene cada cuento sus diálogos, como para hacerlo más atrapante. ¿Cómo es que se combinan ustedes dos? Hemos hecho intercambios, es decir, ella escribió unos cuentos, yo escribí otro, y de acuerdo a la visión que teníamos lo fuimos reformando. Hay un caso, por ejemplo, de un cuento, que lo hemos titulado, no, el tuyo, ¿no es cierto? El tuyo. Caso cerrado, he dicho. Así se llama. Tomando el modelo. También hay cuentos sobre la Inquisición en Catamarca. Yo tengo una obra que es la Inquisición en Catamarca, ¿no es cierto? Y de ahí he sacado cuentos. En la época colonial, la Inquisición tan temida, porque realmente era un brazo represor de la Iglesia, que todas las religiones tuvieron la Inquisición, no solamente la Católica, todas las religiones tuvieron su brazo represor. Las personas que tenían vicios, ya sé de jugar o tomar alcohol, acudían a la Inquisición y hacían una escritura de no jugar o no fumar o no beber. Entonces decía que por tres años yo me comprometo a no jugar o, bueno, sacar el vicio, y sin un caso falto al compromiso, tengo que entregar mis bienes. Y se hacía con escribano, con testigo, ¿no es cierto? Y hay casos, por ejemplo, que la propia Iglesia estimulaba para que se quiebre ese compromiso. Había denuncias anónimas. Entonces se quedaban con los bienes. Claro, claro. Es un cuento que también está ahí. Qué bárbaro. La falta de pruebas, no había pruebas, o sea, ni siquiera probaban que era verdad que había hecho eso. Bueno, este libro, para la gente que seguramente está tan pero tan atrapada como nosotros, está en el trébol ya. Exactamente. Cuentos breves con perfume a historia de Catamarca y la van a presentar este viernes 5 de mayo a las 10 y media en el Salón Amarillo de la Facultad de Humanidades, lógicamente en el marco del noveno encuentro de profesores de historia que tanto venimos hablando en estos días. Un placer tenerlos. Hermosísimo. La verdad que nos quedaríamos charlando. Charlando, prometemos que lo vamos a tener al libro y que vamos a difundirlo cada vez que uno pueda y vamos a regalarlo. Vamos a traer algunos libros para que hagan un concurso. Por supuesto. Un placer verlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, mi mamá de usted. Muchísimas gracias.